Hotel Villa Sofía El Hotel Villa Sofía se encuentra ubicado en el corredor turístico de Punta Larga, en el kilómetro 6 vía Duitama-Noptzaboyacá. Es un hotel de ambiente familiar, el cual ofrece cómodas habitaciones con capacidad en acomodación múltiple hasta de 35 personas. Presta servicio de restaurante, internet de alta calidad, TV cable, salón comedor, parque infantil, salón de lectura, mini gimnasio y parqueadero. Cada una de sus habitaciones están nombradas con las veredas del municipio de Nobsa. El Hotel Villa Sofía cuenta con espacios agradables y dotados para trabajar en un ambiente campestre y asimismo disfrutar en familia de las atracciones que ofrece el sector. Reservas al número de celular 313-293-9426 o al 321-560-4936. Nobsa en camino del desarrollo y el bienestar.